Martes 16 de noviembre del corriente año, robo comisaría decimosegunda de la localidad de Oliveros. Siendo alrededor de las 19 y 20 horas, se recibe llamado telefónico por parte de una persona de sexo masculino, de 29 años de edad, manifestando que se hace presente en la escuela Pedro Camino, zona rural, donde se habría cometido un hecho ilícito. Personal policial, una vez en el lugar, son recibidos por la persona antes mencionada, quien manifiesta que al llegar puede observar la puerta del ingreso dañada, notando la faltante de un televisor, un DVD, un equipo de música, una heladera, un motor bombeador y cubiertos varios, interviene el Ministerio Público de la Acusación.